¡Suscríbete al canal! Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es José Reina, director del grado 102 y me caracterizo por la puntualidad del día. Mi nombre es Carlos Lamos, director del curso de 201, me voy a dictar en plazo física y soy un profesor muy feliz. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel González, soy el grado de plazo física y este año voy a estar acompañando al grado 102 en la dirección del grupo. Buenos días, mi nombre es Eduardo Herrera, voy a estar con el curso 301 y me caracterizo por ser una persona amable. Bienvenidos niños, muy buenos días. Mi nombre es Ana Isabel Acevedo Sarrazar, voy a estar con el grado 302 y me caracterizo por ser solidaria. Hola chicos, mi nombre es Paola Garzón, voy a estar en la dirección del grupo de 401 y los voy a acompañar en ciencias sociales de segundo aquí. Soy resiliente. Hola a todos, buenos días, mi nombre es Berenice Vargas, directora de 402 y me caracterizo por ser creativa y curiosa. Hola a todos, mi nombre es Diego, voy a estar con ustedes liderando el curso 501 y el eslogan es la creatividad. Hola a todos, mi nombre es José Eduardo Castro, voy a estar acompañando el grado 502 y me caracteriza la empatía y la comunicación. Chicos, cordial saludo, mi nombre es Berta Silva, voy a acompañarlos en el programa Volver a la Escuela y soy una persona muy dulce. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Carolina Huertas, voy a ser la profesora de Volver a la Escuela. Mi palabra es amor. Buenos días, queridos padres de familia, estudiantes, cuidadores, bienvenidos a su colegio Lucila Rubio de la Verde. Mi nombre es Janet Patricia Gómez Pereira, soy la coordinadora de preescolar y primaria. Estamos felices de conocernos, hemos estado juiciosos trabajando y esperando que pronto nos reunamos para disfrutar de nuestra planta. Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Mi nombre es Jason González Tinson y quiero contarles que estoy organizando con los maestros la gran bienvenida que les vamos a dar este próximo 22 de febrero. Estamos haciendo cosas geniales para que ustedes se sientan a gusto y queremos invitarlos a que hagan parte de este maravilloso colegio a partir de hoy. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.